¿Te acuerdas de la composición o no? Voy a hacer este y otro Vamos a ver Lo que yo tenía un lío era F compuesta con G Era F con G o G de F Si no Es que después lo podía hacer y era al revés G de F Entonces sería meter en G Donde pone X, pongo 1 menos X Sería 1 menos X al cuadrado Más 2 por 1 menos X Sería cuadro del primero menos cuadro del segundo Y queda X al cuadrado menos 4X más 3 Y ahora eje Goff Sería F de G Sería en F Donde pone X Poner esto Sería 1 menos X al cuadrado menos 2X Y hoy dice que estudia la continuidad